Ahorita compañeros, en estos días, en estos momentos, se está discutiendo el programa de Egresos de la Federación, el presupuesto. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación parcial del Presupuesto de Egresos Federal 2021, estudiantes, campesinos y obreros de todo el país se movilizaron para exigir que en el presupuesto del año entrante se tengan contemplados obras y servicios, además de apoyos al campo, la educación y la salud. Así, afiliados al movimiento torchista de las zonas conurbadas a la capital poblana, marcharon por las principales avenidas de la ciudad a modo de protesta. El recurso destinado para 2021 es de 6 billones 290 mil millones de pesos. No obstante, ramos como el 33 y el 28 que refieren a obra y participaciones serán reducidos en un 4.6% aproximadamente. Sumado a la centralización del recurso en el Estado por el gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta, los manifestantes han señalado que la situación en el país se verá más crítica si no se revisa y corrigen las prioridades para los mexicanos. Con información de Itzel Ramón e imagen de Paula Ponce, reportó Jorge Ordóñez.